hola bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de una es una especie de review vamos primero con el trailer aprovecho para comentarles que se trata de no más que una review es un comentario acerca del director que tuvimos ayer de parte de los sim gurú sim gurú ninja creo que estaba ahí con tal connor que trabaja con maxis y que fue parte del proyecto de la tini house o mini casas como nos han puesto en español y quiero hablar sobre lo que ellos han dicho sobre las nuevas cositas que nos trae que ya hemos visto en este trailer que he puesto un poquitito más de espacio porque me parece que es mejor va demasiado rápido el original con algunas ideas de en cuanto a lo que podemos hacer con esta este nuevo rasgo este nuevo pack este nuevo todo de casas que me ha sorprendido bastante porque no solamente trae los objetos sino que ha traído bastante jugabilidad para hacer un pacte accesorios un pack de objetos en sí mismo creo que nos están escuchando un poquito más con respecto a la queja de la falta de gameplay o de jugabilidad en los sims 4 eso me ha puesto feliz y en parte porque creo que nos depara un 2020 bastante interesante en este tema y si podemos terminar la saga de la parte esta de los sim que ha sido los sims 4 de una manera un poquito más gloriosa nos vendría perfectamente bien este pack va a estar como dice en el en el vídeo disponible el próximo martes creo 21 de enero y posiblemente acá en alemania ahora española a las 7 de la tarde segundo característica de los solares en este aspecto estaba bastante me sorprendí bastante porque creí que solamente iba a ser el tema de la mini casa tantos baldosas disponibles pero no dentro de lo que es lo residencial tenemos una tin y house o mini casa que puede estar en un solar del tamaño que se nos dé la gana con los trade o los rasgos que se nos dé la gana pero que además va a tener está estos tres niveles que yo en español les he puesto la mini casa o la casa pequeña la mini casa y la casa micro casa no es cierto cada uno de estas de estas casitas ahí muestro que el segundo piso cuenta pero no cuentan ni las piletas o piscinas o los pisos extra sin cimientos porque los cimientos también cuenta acá mostró algunos de los ejemplos que pueden servir de inspiración y como decía estas casitas no no tienen rasgos de acuerdo en tres niveles el nivel de 100 baldosas construidas con cimientos 64 baldosas construidas con cimientos y 32 baldosas construidas con cimientos hago rica de énfasis en cimientos porque parece que el cimiento aunque no esté con paredes también cuenta como parte de la característica o del nivel de la casa dentro de lo que es la mini casa no cierto estas casetas me parecen preciosas este está muy muy creativa los trailers creo que voy a hacer con este tipo de casas bastante en mi tema así que en eso vamos a ponernos tercero los nuevos objetos del modo construir le han dado jugabilidad o le han dado funcionalidad a las camas de alguna forma en forma eléctrica electrónica las podemos mejorar para que todas las camas sean mejores han puesto estos libreritos que antes eran solamente decorativos como bibliotecas que ya menciona ayer en un vídeo también y esto que vino como decorativo también como una especie de estéreo para escuchar música nos han puesto camas me parecieron que los me parece que los oches son bastante bonitos las texturas aunque lo haya dicho el guru ninja varias veces las texturas son maravillosas en estos muebles lo que se pudo ver en el vídeo las sillas todo por supuesto todo el pack hace juego es una es un él mencionó un estilo haga creo que si no lo menciono mal es un término en danés creo que es un órdico que significa acogedor cozy en inglés que es acogedor los muebles me parece que están en la tendencia del medio century como dicen los 50 que ya hemos tenido muebles de este tipo este sillón está precioso el primer suave sobre todo es muy bonito hemos tenido este tipo de muebles en el pack de los famosos vinieron algunos muebles similares y bueno obtuvimos algunas cositas tipo ikea también en el pack de universidad este puff que yo creí que era presentarse resulta que es una mesa que sirve para colocar cosas me parece muy interesante muy muy raro pero si está dentro del estilo que ellos dicen este este deco con las velitas está precioso ya teníamos algo parecido pero le han puesto un poquito más de detalles a las cosas y eso me gusta el escritorio la mesa de de una mesita de luz podría ser estas dos está también o mesa de helado mesa para poner en el living en el clátero para la pared es no nos han ayudado poniendo ya el clátero ellos mismos y que eso es genial una nueva pileta para lavarse las manos un nuevo váter para los baños más chiquitos da la impresión que son cosas más chiquititas estas plantitas que son de decoración también le di un nombre especial en inglés ahora no me acuerdo y los cuadros los cuadros con unos oches muy muy bonitos que me me recordaron un poquito también al tema de lo que es la decoración tumblr que han hecho muchos departamentos tipo tumblr chica tumblr estos swatches de estos cuadros están muy muy bonitos van a ser muy usados muy usados para decorar una nueva alfombra por supuesto para hacer juego con el resto de los colores de las cosas está este estante para el baño que ya viene también con su propio clátero su esponja y cositas dos nuevas lámparas una de mesa y una de piso la mesita también no la emisión está muy bonita la mesa para la cocina estas lámparas que me parecieron geniales porque cambian de colores entre ellas en los swatches no son siempre los mismos colores entre swatches sino que son distintos los combos biblioteca televisión y música esos combos los vamos a usar hasta que nos artemos porque están geniales también no sólo para mi casa sino para departamentos o para los dormitorios de la universidad esto que son cómodas también librería una y los otros dos creo que son cómodas y la librería las guasmas que están las camas murphy las camas estas plegables que son lo que estábamos viendo todos en el trailer que son camas electrónicas ellos usan control remoto para abrirlas lo que da a entender de que son electrónicas o sea que pueden dar fallos electrónicos a tipo técnico por eso las arreglan como si arreglaran cualquier computadora se combinan con estas dos librerías que él lo mostró un pobre chiquito tratando de abrir la cama parece que los niños son inmortales y mostró estos detalles debajo de la cama me gusta me gusta que han puesto atención al detalle y ahí movió las tres cositas juntas dando a entender que es un combo que se pega y se puede mover todos juntos ahí se ve a la cama murphy rota se la ve humeando chispeando y él dice que se la puede usar bajo tu propio riesgo o sea tenemos acerca del gameplay un par de cositas más podemos alardear de casas realmente pequeñas con los demás sims que es parte del gameplay podemos dormir en la camita murphy por supuesto se puede poner a dormir a los toddlers y a los niños también y si la cama se rompe provoca una nueva muerte todo está todos que estábamos pensando en esta nueva muerte yo no creo que los sim dos teníamos la muerte por cama murphy que vino con los departamentos a casi en los ingresos no quisieron mostrar en la muerte en sí o lo que era la animación pero el seguro ninja mató aún así la trajo de vuelta y la característica del fantasma es muy importante porque más gameplay más diversión este fantasma está enojado murió tratando de dormir tiene estas setitas que le salen del pecho como diciendo yo quería dormir pero se convierte al mismo tiempo en un fantasma que él llamó o el muchacho cono llamó en un vampiro de energía estos estos fantasmas pueden poseer a las personas a las personas que están vivas en este caso este pobre hombre creo que el sim por un ninja y los drenan de energía el sim queda completamente drenado completamente fuera de toda o sea se le quita toda la energía y hay caen rendidos como caen lo generan los sims de una forma muy particular este es un gameplay que me pareció muy divertido y no solo el fantasma sino está esta característica muy interesante modo crear un sim en esta parte también me sorprendieron un poco porque para un pacte de objetos nos han puesto los pelos nuevos nos han puesto accesorios nuevos este pelo para para hombre que también sale para mujer está muy bonito un ruludo muy muy agradable y acá todo lo que viene siendo la parte superior para hombre las texturas están muy bonitas por lo que se podía ver en el vídeo en el directo supongo que cuando tengamos el pack lo vamos a ver un poco mejor y yo estoy haciendo esto en base al directo por supuesto no tengo el pack todavía esta campera me resultó muy campera de pescador pero me gustó mucho el detalle de los botones del cierre los diferentes swatches están muy bonitos esta está particularmente me gustó mucho sobre todo un swatch este que tiene el el zorrito abajo está muy bonito la textura de la lana del suéter tejido el precio está muy bien lograda se están poniendo con el tema de las texturas como el mismo repitió varias veces porque sabe que es de lo que nos quejamos el bolsillo con el panda que se asoma me pareció muy dulce los pijamas la ropa se han sentado en ropa y la han hecho bien porque saben nos han escuchado no si parecía que no nos habían escuchado pero resulta que si nos han escuchado en cuanto a las quejas que teníamos con respecto del gameplay con respecto a las texturas o lo que se ve en el juego como cosas que usamos tanto objetos como en el cast o el cus en español este pelo para chica es el favorito creo de todos este moño está muy muy bonito la textura esto me hizo acordar un peinado que usaba mucho mi mamá cuando era joven es un peinado al estilo holandes pensé enseguida en holanda no sé por qué en las fotos que vemos de holanda este es el nuevo accesorio los nuevos accesorios estos aros y un collar haciendo juego que son muy contemporáneos podríamos decirlo muy modernos muy de los 90 estas gafas que no me gustaron para nada no me gustan son horribles ya que venimos con la parte de arriba de las chicas las partes de arriba de las chicas están muy muy bonitas también texturas muy bien logradas texturas que están dentro de lo que lo que podríamos llamar la lana y se ve el punto se ve la textura de la lana los swatches son muy bonitos los colores están muy lindos colores que a mí me gustan estos rosas estos tierra verdes que son están están han usado una paleta bastante interesante por estos swatches están empezando a tener un poquito de sentido del fashion y me parece que me parece bueno que ya estén por lo menos empezando son ropa muy confi como ellos dijeron esta chaqueta está este como de la campera con la remera está muy bonito ropita confortable ropa de alguien que vive en una mina en mi mini casa perdón y que posiblemente se dedique más a estar afuera que estar adentro porque estar adentro ya en cierto punto siendo una mini casa si uno como que se siente que necesita salir este suéter me pareció sumamente bonito es precioso la textura los swatches creo que tiene con rayitas y creo que vienen sólido también color sólido y muy bonito muy 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 lindo fue el favorito de ellos y es mi favorito también así que en general estoy contenta estoy contenta con lo que saca el pack creo que para 10 euros esta vez vale la pena por supuesto que uno siempre tiene la chance de esperar este vestido es perfecto para embarazadas tenemos por lo menos por fin un vestido para embarazadas si tenés la tenés ganas de esperar por un sorteo porque sea más barato una rebaja lo que sea puedes esperar pero creo que vale la pena los 10 euros esta vez nos han puesto suficientes objetos suficiente que en play con para decir si vale lo que nos están pidiendo se están esforzando si un gurú ninja se lo veía muy es muy entusiasta en aclarar eso todo el tiempo sigan dándonos el feedback sigan dándonos opiniones sigan hablando han puesto los pelos no han puesto romper chicos propuesto los pelos de los adultos para los niños y para los infantes parece que se han esforzado también hubo alguien encargado de este tema y logró hacer esto que ya lo habían hecho antes con otra actualización también con otros cabellos y me pareció bastante bueno y por último conclusión me parece que el pack está bueno no hice no aclaré acerca de algunos puntos como las características de cada una de las de los niveles de las minicasas en cada nivel de minicas va a tener beneficios en la primera tenés el beneficio de la factura reducida de estar feliz estar inspirado y concentrado durante más tiempo en la tercera en la segunda que es la de 64 estás más aparte de lo anterior estás más relajado más tiempo porque las cosas son más más cómodas las habilidades suben más rápido y ahí como se ve en la tercera tenés todo lo de además de más casitas y tenés las relaciones suben o bajan porque no solamente son todos beneficios sino que algunos también van a hacer cosas malas si no sos amable con tu compañero con tu pareja y tenés suben el doble de rápido de las relaciones y tenés el suelo más fértil y las plantas crecen más rápido me parece que es un pack muy interesante si quieren comprarlo si yo lo recomiendo aunque todavía no lo tengo cosa rara en mí pero creo que esta vez vale la pena me gustó el directo me gustó que nos hayan escuchado y que no solamente nos conformen con cositas estúpidas de moda sino que también presten atención a la jugabilidad sobre todo la jugabilidad y como constructora por supuesto estoy estoy feliz con el tema del reto de la mini casa porque no soy una persona de hacer muchísimas mini casa y me parece que el reto es bueno y está aceptado aceptan por el reto y acabamos a la época ahora por lo menos por un tiempo de la sin y casa gracias por escucharme gracias por estar ahí un abrazo muy fuerte y nos vamos próximamente en otro espíritu de mini casas o en otra gameplay con olivia un abrazo gracias y espero que les haya servido de algo este vídeo un abrazo muy fuerte chau chau